Por un lado, precisamente eso, cuando nació mi primer hijo, yo había oído cosas de... No sé, la verdad, cuando estás embarazada todo te resbala un poco más que de costumbre, ¿no? Entonces los consejos me parecían gilipolleces cuando los oía, ¿no? Intenta estar con gente, qué tal y cual, y me sale, con gente, yo, con mi chico en mi casa, vamos a estar como Dios, nunca hemos querido estar con nadie más porque lo vamos a querer ahora, ¿no? Y cuando descubrí que me encontraba más sola que la pera, que desconcertada, bastante histérica y todo eso con el bebé y que, aunque mi chico volvía pronto a casa, a mí me parecía que había tardado 3.000 horas en lo que fuera y que tal. Y luego, después de un mes de eso, estuve un mes o dos meses incluso rodeada de un montón de familia, amigos y de todo, porque coincidió con la temporada de verano y me fue muy sencillo agruparme. Ahí vino, pues eso, la sensación de vivirlo en carne propia, ¿no? De la diferencia brutal de una crianza en aislamiento a una crianza muy colectiva, de gente que apoya, respalda, comparte y demás. Y luego, por otro lado, pues ya se encajaba eso, digamos, la vivencia en carne propia con toda la teoría, si quieres, previa de haber leído sobre la disolución de redes, la fragilización de las relaciones sociales, ¿no? O sea, como lo que llamamos modernidad es básicamente un proceso de destrucción de tejido social y de fraternidades, ¿no? Y creación de individualismos, entonces, digamos, la raíz teórica y la raíz carne se juntan ahí. Pues yo creo que está siendo más útil y más, eso, suscitador de debates aún de lo que me había imaginado o de lo que me había hecho a la ilusión, digamos, ¿no? O sea, yo siempre me he metido a saco con la literatura de autoayuda, ¿no? Con lo que llaman literatura de autoayuda, y digo, ¡ay, mierda, literatura y tal! Y ahora me he dado cuenta que he escrito un libro de autoayuda, pero total, o sea, de un libro de autoayuda de libro, porque la gente mogollón de gente. Tu sinceridad te honra. Pero mogollón de gente me dice, ¿tú sabes lo que me ha ayudado tu libro? Y digo, ¡ay, nada! O sea, increíble. Entonces, por un lado, eso, parece ser que he escrito un libro que ayuda a algunas personas. Y luego sí que da juego a muchos, muchos debates, ¿no? Entre, pues, desde feminismos hasta, bueno, el tema de lo biológico en la crianza y tal. Aunque ese tema, yo pensaba que iba a despertar más suspicacias y más jaleo, y por el momento la gente me lo saca poco. Pero sí, pues eso, todo el tema de, bueno, el feminismo por un lado muy claramente, cómo se compagina con esto, y por otro lado, el tema de cómo crear una tribu, qué hacer. A ver, la típica pregunta con la que siempre he terminado en las conferencias, con la que siempre he terminado, ¿y ahora qué hacemos? Pues eso me lo preguntan todo el rato, ¿no? Tampoco tengo respuesta, pero sí dar lugar a bastantes debates. Y mucha gente de grupos de crianza y demás me llama o me escribe para ver si voy por allí a dar una charlilla o para discutir los temas. O sea, que yo creo que sí que está dando juego para abrir debates, ¿no? Y sobre todo me parece que está haciendo una recepción mucho más matizada también de lo que me había imaginado. Yo pensaba, cuando miras por internet, los debates de crianza, siempre hay como mucho enfrentamiento, ¿no? Están como los, digamos, los de la teta y el trapo y toda la pesca, y por otro lado los de la guardería y el biberón y se lanzan al yugular y parece que no hay términos medios ni entendimientos posibles. Y luego te das cuenta que es, no sé, que es más una especie de rollo que pasa en internet o algo así que lo que hay en la realidad, ¿no? Que la gente es bastante razonable y todo el mundo tiene términos medios y bastante poca gana de polemizar. Son muchos años ya, no es que estemos ahora en los 70, 80, en plan las mujeres nos incorporamos a la vida pública, sino que son ya un montonazo de años en los que no puedes decir que la respuesta es que las mujeres estaban en casa con los niños y los hombres estaban en todo lo demás, incluido el activismo, ¿no? Entonces yo realmente no entiendo cómo ha pasado tanto tiempo así, ¿no? Imagino que la gente se largaba y es lo que siempre ha pasado, ¿no? De repente todo el mundo vuelve a ser joven cada vez en todos los sitios, en todas las cosas de activismo, los mayores se van largando. La verdad que me sorprende un montón cómo se ha tardado tanto en hacer este tipo de cosas como eso, como lo de los centros sociales con zona de críos, como lo de la acampada Sol, que a mí me pareció maravilloso cuando lo vi, pero no mal. Cuando la acampada se disuelve y va a los barrios, en mi barrio, como yo creo que en todos, la reunión era un domingo a las 12, el mediodía, o sábado, no me acuerdo. Sábado. Y uno de los primeros puntos de discusión fue si se mantenían las reuniones los sábados a las 12 o se cambiaba de horario. Y propusieron las 8 de la tarde, sábado a las 8 de la tarde. Y yo recuerdo que yo dije, hombre, si pones la reunión los sábados a las 8 de la tarde, te garantizas que nadie con críos pequeños vaya a venir. Y un chaval joven dijo, bueno, pero si seguimos poniendo los sábados a las 12, de los que salimos los viernes de marcha, tampoco vamos a poder venir. Y ahí me dejó tan alucinada que yo creo que ni contesté. Se juntan dos cosas. Se junta, por un lado, la absoluta ceguera a las necesidades de cuidado de las personas con el hecho de que la gente realmente, como todo está organizado de manera ciega a los cuidados, pues la gente sale a trabajar a las 7 de la tarde o a las 8. Y entonces las reuniones son después del trabajo. Con lo cual la cosa está fastidiada. O sea, también es verdad que eso no es excusa para todo, porque mogollón de veces la gente se salta las cosas. O en fin, simplemente juntando a los parados ya haces un montón de reuniones que pueden ser a cualquier hora y ahora sí las ponen a las 8 de la tarde. O sea, que es verdad que no es excusa para todo, pero sí esto yo creo que está muy encajado, muy engranado. O sea, una sociedad que vive totalmente de espaldas a los cuidados, sus horarios y sus ritmos, pues el activismo hereda un poco eso y encaja mal. Pero sí es verdad que desde luego mal vamos, porque si ni siquiera en nuestros círculos de afinidad y en nuestras cosas hemos conseguido encajar mínimamente los cuidados o estamos consiguiéndolo muy a duras penas, pues mala señal. El enfrentamiento de ese total de dos modelos, yo antes lo comentaba, yo creo que es un poco un tema más de vender libros de los expertos, un tema más mediático y un tema más de internet que de la realidad. La gente no es tan radical ni está tan sesgada hacia un modelo u otro, etc. Pero realmente, claro, el problema es que cuidar bien y a la vez participar en la vida pública y a la vez compaginar es lo que es absolutamente imposible en tal y como está organizada la sociedad. Entonces, para poder compaginar de verdad, para poder ser madre y ser otras cosas a la vez, que es lo que yo creo que sería lo ideal, y no tener que elegir ser madre casi a tiempo completo y cortar hilos con trabajo, con vida social, con activismo político, etc. O bien, externalizar gran parte de tu maternidad y vivirla de una manera muy empobrecida o muy mutilada para poder trabajar, ser activista, tener ocio, etc. Pues para poder compaginar de verdad, yo creo que hay que organizarse de otro modo, pero muy de otro modo, vamos. Mi intención, desde luego, era como eso, hacer lo contrario, era sacar a luz la vertiente colectiva de la crianza, que es un poco ir como a contracorriente de la tendencia a individualizar los problemas, que es la constante en todos los campos, en el campo laboral, con lo de que no es que haya lucha de clases ni haya explotación laboral, sino que te hacen móvil, no sé qué tal, ¿sabes? Pues todo este tema también pasa en la crianza, ¿no? Te intentan... Todo conspira para que lo vivas de una manera individual y mi intención era siempre mirar fuera, alrededor, todo lo que pasa cuando dejas de mirar obsesivamente a la pareja madre-hijo ahí, ¿no? Entonces es verdad que en ese sentido no es autoayuda, por eso, aunque al parecer ayuda, pero... 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 Pero, ¿qué? No sé... Ah, sí, que la recepción, lo que me preguntabas. Yo lo... El único colectivo que... Tengo la impresión de que no lleva bien lo que digo en el libro, de una manera clara, es ciertas mujeres de cincuenta y tantos. No todas, por supuesto, estoy generalizando un poco a lo bruto, ¿no? Pero digo, pues se poniendo a hacer como grupitos en las presentaciones y gente con la que he discutido y tal, ahí hay un grupo en el que le chirría más, por lo que veo, que al resto... Las feministas que renunciaron a la maternidad de un momento dado por su autobismo tan radicalizado, puede ser. Yo diría que sí, que por ahí valen los tiros. Y no necesariamente las que renunciaron a la maternidad, sino a lo mejor las que asumieron la maternidad, pero de esa manera que a mí no me vale. No digo que sea mala, ¿eh? Que a mí no me vale, ¿no? Que a mí no me vale tener que tener a crío en la guardería de sol a sol y tal. Entonces, se sienten un poco agredidas. Me parece absurdo, ¿no? Porque yo creo que no hay ninguna agresión ahí. Lo que hay es una reivindicación del derecho a elegir y una cierta denuncia a un modelo social que se impuso y que no permitía elegir de verdad, ¿no? Y una denuncia de una estafa social. ¿Nos queremos liberar? Pues toma, para la fábrica, ¿no? Pues, hombre, no era eso. Y, por supuesto, hay muchísimas mujeres que se han dado cuenta que no era eso y tal, pero hay otras que todavía se aferran, no sé, no sé. Lo de la incorporación de la mujer al trabajo es un tema curioso, porque yo pensaba que ya no colaba, ¿no? O sea, que nadie hablaba bien del trabajo en ninguna parte. Y resulta que sí, ¿no? Que a la gente le sigue apareciendo una cosa. O sea, no sé, yo ahí, ya te digo, eso lo he hecho con toda la naturalidad del mundo. No era, en plan, voy a revisar este tema desde una perspectiva innovadora. Pero por ahí has pillado, ¿eh? Ya has pillado bien. Sí, sí, he pillado mucho. Pero lo que quiero decir es que a mí me salía como me sale estornudar, ¿no? ¿Sabes? El trabajo para mí es, pues es, en fin, lo malo. La parte mala de la vida, ¿no? Me parecía que era tan evidente que no entendía. O sea, que me cuesta todavía entender por qué hay debate con esto, ¿no? Y sobre todo me parece que los debates son como muy chorras porque la gente que defiende la incorporación de la mujer al trabajo, o mejor dicho, que la mujer siga trabajando porque si no tal o tal o tal, ahora entraré en los tal, tal o tal, no se le ocurre que hay otras mil soluciones a esos tal, tal o tal, ¿no? Que el trabajo no era la única salida ni la única vía. Entonces, por ejemplo, mejor fuera de casa que en casa, ¿no? Porque en casa es el ámbito opresivo de la relación patriarcal, marido-mujer, en fin, habrá mujeres que llevan unas relaciones estupendas, pero habrá mujeres que tal, y el salir de casa, aunque sea un trabajo de mierda, libera. Bueno, pues habrá otras formas de salir de casa, ¿no? No tienen por qué pasar por el trabajo. O bien la independencia económica, ¿no? La independencia económica es un pilar fundamental para que la mujer no tenga que depender, tal, ¿vale? Hay otras formas de cosas que la independencia económica, ¿no? La renta básica. Que si estuviéramos diseñando las políticas públicas del ayuntamiento, entiendo que hay limitaciones, pero si estamos teorizando en nuestros libros y en nuestros blogs, no hace falta imponer tantas limitaciones, ¿no? Un poquito de imaginación institucional. Es lo que yo echo mucho de menos en ciertas corrientes del feminismo y en ciertas corrientes de la izquierda también. Entonces, me parece eso, que el trabajo es un mal parche a un problema real y que ya era hora de sacarle los colores al trabajo, ¿no? Y eso bailado a que eres más instituciones a de tribu, ¿no? Porque a lo mejor la gente piensa que es una especie como de invitación desaforada a la autogestión de un libro y no necesariamente, ¿no? No, tampoco es una invitación, yo creo, que a nada tampoco, ¿no? Es más bien una crítica, es una invitación... O sea, sí, o sea, yo, a ver, soy bastante clásica para eso, soy más de instituciones, de hacer reformas institucionales que puedan ser más compatibles con una vida sensata y creo que una crianza fuera de unos márgenes de colectividad es una crianza fallida, casi seguro. ¿Qué significa en este caso instituciones? Yo no soy partidaria de escuelas ni de otras formas de externalización de la crianza como las que se han impuesto, pero más colectivas, o sí, pero a ratos, ¿no? Digamos, ¿de qué soy partidaria? ¿De volver a la familia de antes? Pues tampoco, ¿no? Además, sobre todo, que volver casi nunca se puede. De crear tribus en plan eso, autogestionarias, ecualdea, tal, cual, pues si al que le sirva, estupendo. Lo que soy partidaria al menos es de eso, de una especie de reforma institucional que permita un terreno llano en el que poder al menos cada uno plantearse si quiere vivir en tipis o si quiere vivir todavía en su apartamento urbano y a su bola, ¿no? Por ahí van las cosas. Y intentando siempre como ponerle coto o poner obstáculos a las vías que yo les veo sin salida, como la de la maternidad superbiológica y tal, que es muy individualizante, o la de ciertas, no sé, ciertas formas de vivir la maternidad como ya está, ¿no? Cuido, 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 y esto me satisface y es todo lo que hay, que por un lado es una reacción razonable a una imposibilidad de cuidar, como la que hay en nuestra sociedad, pero que tampoco puedes quedarte ahí, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, es un aspecto de intento de resocializar, de recolectivizar y de exigir un suelo institucional más llano, ¿no? En el que poder... El señor del baronó activo en la crianza existe más de lo que parece y yo diría que esto va rápido. No sé, igual estoy pasando medio optimista, pero tengo la impresión de que se minimiza lo rápido que se está produciendo esa figura de la nueva paternidad o lo que sea. También es verdad que luego también descubres cosas increíbles, ¿no? Hay gente que parece totalmente igualitaria y tal y de repente dices, coño, ¿pero qué tienen montada la familia esta gente, no? Hay de todo. Pero yo creo que sí existe, sí que hay ganas, ¿no? Yo veo muchos padres con ganas de ser madres, digamos, de ser lo mismo que han sido antes las madres. Y no sé, la polémica en este caso casi la he tenido más con algunos colectivos feministas que me dicen que no entro al trapo en el libro del tema de por qué, de hecho, cuidan las mujeres y hablo todo el tiempo como de la maternidad, como ese lugar que puede ser ocupado por cualquiera, hombre, mujer, madre biológica, padre biológico o tío que pasaba por allí, ¿no? Y me echan en cara esto, ¿no? Entonces yo lo que suelo responder es que digamos que es casi una apuesta, ¿no? No es algo que se me haya pasado, ¿no? Que no lo he tenido en cuenta o no lo he pensado y tampoco es que yo no sea ciega a la realidad y no vea que estadísticamente somos las mujeres las que cuidamos, sino que es casi una apuesta de, no sé, de algo que debería ser, una apuesta normativa, ¿no? Eso debería ser la maternidad, un lugar ocupable por cualquiera y a la vez un reconocimiento de que si me pongo a hablar del tema de por qué somos las mujeres que cuidamos desde ese punto de vista, el libro trata exclusivamente de eso. Es imposible, yo creo, abordar los dos temas sin hacer... Hay casi siempre feministas, me acusan de naturalista, ¿no? De sociobióloga, digamos, de naturalizar una relación que es puramente social, etc. Y por otro lado, hay mogollón de gente que me dice que por qué digo tan tímidamente que quizá a lo mejor existe el instinto cuando es evidente que hay un instinto maternal y bla, 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 y las mujeres... Entonces digo, joder, o soy una constructivista social, o soy una sociobióloga, pero las dos cosas me cuesta creer que las pueda llegar a ser, ¿no? No, vamos, creo. Entonces no sé si es que he ido por el término medio fetén o es que la he liado parda y me he metido en un jardín del que no he sabido salir, no lo sé, yo creo que intento... Yo creo que todavía tiendo más al constructivismo social que a la sociobiología porque es de donde vengo, digamos. Y me está costando a reconocer o decir que puede existir el instinto paternal, ¿no? Es una cosa que la digo y a la vez me sudan las manos un poco... Entonces, pues yo que sé, ahí está la cosa, ¿no? No sé.